¿Cómo están mi gente? Yo todos estamos aquí en un nuevo video para este canal Suena raro decir video Porque estamos en directo, pero claro Estoy grabando de mi celular, pero bueno Esta vez les enseñaré como configurar el OBS Siiii Siiii Para que vean que estamos en directo, saluden gente, saluden, saluden Saluden gente ¿Cómo están? Saluden, saludan, saludos Saludos a todos Tienes razón lo que dices Como yo tengo el OBS y la configuración A ser directo, así que bueno, sin nada que decir Comencemos con el video Lo primero que tienen que hacer es seguirme en Twitch, por favor Que cuando yo suba este video Por ahí voy a empezar a ser directo en Twitch Así que vayan a seguirme, por favor Ahora sí, después de haber descargado el OBS Lo que vamos a hacer es darle click derecho Extraer aquí, ojo, hay que tener WinRAR Para que te salga esta opción Si no la tienes, si no tienes WinRAR Descargártelo e instalártelo Te vas a extraer aquí, ok? Y se extraer el archivo RAR, así que esperamos que cargue Un seguro después Después cuando termine de extraer el archivo RAR Le voy a dejar esta carpeta que va a decir OBS modificado Tú le vas a dar doble click a la carpeta Tú la abres Y voy a poner todo este archivo Obviamente la gente le va a dar a OBS portable Pero yo recomiendo que haya esto Porque este OBS portable que ven aquí Consume un poco más de recursos En mi opinión, no? Por lo que yo he probado Así que para elante que consuma muy poquitos recursos Lo que vamos a hacer es darle aquí App OBS Studio Bin Y aquí puede ser los sistemas operativos Si usted tiene el sistema operativo de 32 bits Tú abres la carpeta Bajas Y aquí está OBS 32 bits Tú le has escrito aquí Enviar a escritor que le haces En este caso no lo voy a dar porque yo tengo 64 bits Así que yo tenía aquí a la carpeta de 64 bits Ok? Vamos a ver aquí Y lo mismo Bajamos Antes que diga OBS 64 Vamos a escribir ahí Enviar a escritor que le haces sobre esto Cerramos la carpeta Y lo voy a hacer este OBS Probablemente le vamos a cambiar el nombre Obviamente le damos OBS Ahí está Perfecto Después de haber creado el asocierto de OBS Lo que vamos a hacer es darle Crie de hecho al OBS Ejecutar como administrador Ok? Esperamos a que cargue el OBS Ok? Ya está viendo el OBS Studio Esto ya cargó lo que es el OBS Studio Después de haber entrado a OBS Vamos a configurarlo Pero antes Primero Vamos a crearnos un perfil Vamos a irnos a perfil Nuevo perfil Y tú pones cualquier nombre del perfil que vamos a crear En este caso vamos a poner Prueba Un ejemplo Prueba Y ya está Voy a decir para que el perfil Como vamos a configurar Vamos a seleccionar el perfil de prueba que hemos creado Y vemos que esté así marcado Ok? Si esto está marcado Vamos a configurar de una vez el OBS Y lo configuramos Cuando cambiemos Digamos Vamos a cambiarnos La configuración que hemos hecho Se guarda en el perfil de prueba Así que yo recomiendo Que se cree un perfil Para que se guarde la configuración Que tú le vayas a meter Vamos a elegir el perfil de YouTube Obviamente Ojo El refresco está de Twitch Y refresco está de YouTube Tiene la misma configuración Lo que cambia Es una cosa que te lo vamos a explicar Lo que vamos a hacer Es darle aquí Ajustes Ok? Le va a aparecer esto En general Obviamente tú le vas a poner El idioma Que ustedes quieran Yo en este caso Voy a ponerle español Porque hablo español Dime algo que no sepa Tonto Un tema Bueno El tema Tú puedes escoger cualquier tema O sea Puedes escoger Acry Que es como Oscuro 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 Exactamente Damos aquí Si están ahí Y sabe como Clarito Y eso En este caso Voy a dejarlo en Rechi Porque me gusta Me gusta así Me gusta Como se ve así También Si tiene esta opción De comprobar Actualización Automáticamente Lo tienes activada Lo desactiva Porque esto No Uno veces Modificado Así que O lo veces Modificado No hay que actualizarlo Ok? Vamos a ir a emisión Y aquí Importante Hay más opciones Tiene para Twitch YouTube Twitter Mixer Facebook Live En este caso Vamos a elegir YouTube Ok? Y aquí Código de transmisión O la crea de transmisión Esto es muy importante Lo que vamos a hacer Lo siguiente Vamos a irnos a YouTube Le damos click En crear Emitir Directo Ya aparece Todas las opciones Para hacer el directo Y eso Tú bajas Y ya va a aparecer Código de transmisión Tú le das A copiar Y le pegas En la parte De crear Retransmisión Ok? Ahora Si tú vas a hacer Directo En Twitch Tú cambias De servidor A Twitch Y yo va a hacer Esto Conectar cuenta Tú le das Conectar cuenta Si te dejan Conectarse A la cuenta tuya De Twitch Pero si usted No te deja Poner tu cuenta Ahí Tú le das Usar Crea de transmisión Y usted dice El servidor automático Recomendado Y la crea de transmisión Sería Twitch Panel de estudio O algo así Pues vamos a irnos A la parte Izquierda Donde dice Configuración Y tú Copias Crea de transmisión Y lo pegas Aquí Salida Muy importante En modo salida Tú lo vas a poner En avanzado Porque esto va a estar En sencillo Tú lo pones En avanzado Ok? Emisión En tu pista de audio Lo pones en 1 Aplicar ajuste Codificado De servicio Streaming Lo activas El cbr O sea El control De la frecuencia Sbr Tasa de bits Muy importante Hay que Ver cuánta velocidad De nuestro internet Tenemos Te recomiendo Speedtest Para comprobar Tu velocidad de internet De la salgo Y te va a escanear La velocidad De tu internet La subida El ping Cosa así ¿No? Después Cuando termina ahí De subida Ok? La parte de ahí O bueno La parte donde estoy Señando La parte de aquí Y ojo Si parece El cero Es la parte Del megabyte Pero claro Yo lo tengo en cero Porque no tengo Este Un megabyte Tengo menos De un megabyte Y lo demás Lo dice 0.42 Es de la parte De los kilobytes Ok? Así que yo tengo En total 420 Así que En la tasa de bits Yo pongo En la mitad Si tú vas a jugar En un directo Un juego Online Pues tú tienes que dejar Una parte De tu internet O sea Dejar la mitad De tu internet Por ejemplo Un mega Un mega Among Us Es un ejemplo Con tus amigos Y eso Bueno Tú pones 500 500 kilobytes Ok? Y claro Y los otros 500 Lo dejas para El chat Las alertas Cosas así ¿No? Eso ya Es poniendo la mitad Si claro Si tú vas a jugar Un solo jugador Por ejemplo En minecraft De un solo jugador Que no te consume internet Pues Tú ya puedes poner 700 Ok? Si tú tienes Un megabyte Pero en este caso Yo tengo Tengo 420 kilobytes Así que la mitad De 420 kilobytes Es 210 Ok? Y claro Y si yo hubiese Esto es para jugar Juego online Y si yo jugaría Juego de un solo jugador Pues yo hubiese aumentado A 260 O 290 O incluso Hasta 300 Ok? Pero eso ya es Probando Y eso En este caso Para jugar juegos online 210 En este caso Ok? Vamos a aplicar Y aquí Intervalos No tocamos aquí En perfil de uso CPU Muy importante Aquí En perfil de uso CPU Esto es muy Importante Esto define La calidad del directo Claro Pero si usted Usa menos CPU Se va a ver Un poquito Pichelleado Lo que es el directo Pero va a consumir Menos CPU Tú puedes La única cosa Que yo recomiendo Es VeryFast SuperFast Y UltraFast Ok? En este caso Lo voy a dejar En UltraFast Le damos aquí En frecuencias de muestreo Le damos 41.1 En canales Lo dejamos En estéreo Audio de escritorio Lo ponemos Lo que nosotros Que nosotros tengamos Por ejemplo Si tenemos Las altavoces O las altavoces Pero yo en este caso Tengo los auriculares Puestos Así que voy a poner Los auriculares Para que se escuche El sonido del juego Dispositivo de audio Mic auxiliar Esto es del micrófono Ok? Le damos clic ahí Y te va a aparecer esto Ok? Tú le das al sonido O mejor dicho Al micrófono De aquí Tú le das al micrófono Que esto tenga Y ahí está Y el video Muy importante Ojo En la resolución De la base Lienzo Hay gente Que lo confunde Como la calidad Pero no Es de esto La resolución base Del lienzo De 124 x 600 Es de esta parte De aquí Así que no se vayan A confundir Esto no es la calidad Esto es para Para esta parte De la vista previa Claro Aumenta la resolución De base del lienzo Te le pones La resolución Que ustedes quieran Yo recomiendo Que pongan La resolución máxima De su PC Y en la parte de abajo Dice resolución De salida Estará Esta si es Esta si es La calidad Del directo Yo abajo En el comentario fijado Voy a dejar Una página Que esto te va a decir Que calidad Recomienda O sea Te recomienda YouTube ¿No? Para hacer directo En otras plataformas En YouTube Incluso en Twitch O en otras plataformas Por ejemplo Yo lo coloqué 240p Porque Primero Que ves en La tasa de bits Consume 300 O sea Lo mínimo Es 300 Recomendado Pero Yo puse Fue en 200 días Obviamente Para los juegos online Pero si no tuviese yo jugando Un juego online Pues tuviese yo Puesto en 290 O casi En 300 En este caso Yo tengo 210 kilobytes Así que El que más se aproxima Es de 426 240 Que es la calidad De 240p Así que Recomendado Fijarse En la velocidad Del internet En filtro de escala Obviamente Tú puedes poner En bicúbico Aquí en FPS Es muy importante Si tu PC Es de bajo recurso Recomiendo ponerlo En 30 FPS Ok 30 FPS Con máximo 30 FPS Obviamente Como mínimo Puede poner 10, 20 Y eso Pero eso Ya es Ir probando Pero prueba Primero Con 30 FPS Que ahí te va mejor En atajos Pues Obviamente Esto es para Poner la tecla De iniciar transmisión Gradación Cosas así Pero bueno Esto no lo utilizo Casi En avanzado Obviamente Lo único Lo único que toque En esta parte Aquí en general Prioridad del proceso De alta Supuestro Está normal Lo pones en alta Ok Porque así Se concentra más El OBS Para hacer El directo Bien Y que no se atrae Demasiado Ok Las aplicar Y aceptar Y esa sería Mi configuración De OBS Bueno Terminado La parte básica Hay una parte avanzada Para mejorar Aún más El rendimiento Pero creo Que no me da Tiempo En mostrar Todo eso Porque si no No queremos El video De una hora Así está muy bien Si este video Es más apoyado Obviamente Subiré La parte más avanzada Para optimizar Más el OBS Ya saben Dejen su like Suscríbete al canal Activa la campanita De notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los videos Que hagamos También sígueme En mis redes sociales En Twitch Que voy a hacer Directos en Twitch Así que vayan A apoyarme por favor En Instagram Tito Únase Al servidor De Discord Y si me quieren donar Pues abajo En la descripción Va a estar El link de mi Paypal Para que me dones Si tú quieres Sin más nada Que decir Nos vemos En el directo De Twitch Chao